¿Qué es la red Vial? En nuestro distrito van a ser derivadas a las localidades de campaña en reemplazo de las que hemos comprado nuevas. Así que contento, contento de que Chivilcoy siga creciendo, contento de que Chivilcoy esté con obras en todos los barrios como estamos mostrando diariamente y como seguiremos mostrando durante todo este tiempo que viene por delante. Tenemos todavía 26 meses de gestión para seguir cumpliendo con todos los chivilcoyanos y bueno, que se queden tranquilos todos que vamos a seguir cumpliendo tanto con lo que tiene que ver con red Vial, con servicios públicos, con educación, con seguridad, con salud, con desarrollo social, con todas las áreas de gobierno, con cultura, que es mucho lo que estamos haciendo, en todas las áreas vamos a seguir cumpliendo. No, mirá, acá se acaban de adquirir, han llegado las primeras tres máquinas, que es una, la que encontramos atrás, que es una pala cargadora, una moto niveladora y una pala retro. Bueno, la pala cargadora va a venir con pinzas especiales para poder juntar la rama cuando llegue a la época de la poda para no romper los cordones ni las plantas cuando, como se venían haciendo, que ya hemos solucionado bastante ese tema porque hemos hablado con los maquinistas y con la gente. Bueno, esto va a solucionar mucho también el problema y también la velocidad para que se puedan recoger las ramas. Y bueno, después las motoniveladoras, son motoniveladoras más chicas para que puedan trabajar acá en las calles de la ciudad y las más grandes van a ir a la parte del campo, a los caminos rurales, como dijo recién Guillermo. Y bueno, después la pala retro, que también va a ser para acá, para Chivilcoy, para realizar trabajos de canales. Y después falta una mini pala retro, que es sobre todo eso importante porque todos los trabajos de cuneteo que se están realizando en la ciudad, como cruce de calle con caños, se está haciendo a pala, hombre con la pala, que bueno, esto va a ser un avance importante en tiempo y en calidad de trabajo. Bueno, la verdad que es un paso muy adelante. Nosotros estamos muy contentos de esta situación, que era una necesidad de todos los vecinos. El parque automotor que encontramos, tanto en la parte vial como en el resto, era la verdad en un estado que no estaba acorde a las necesidades que tiene Chivilcoy hoy por hoy. Así que que esta administración haya podido adquirir estas máquinas a 20, 22 meses de gestión, es algo muy importante que va a redundar en beneficio de los vecinos. Bueno, acá se están mostrando tres, pero bueno, hay otras que ya fueron adquiridas, que van a llegar en los próximos días. Y para darle servicio a los vecinos, que es lo que corresponde y para eso nos han elegido. Y bueno, es lo que corresponde, digamos, no es ni más ni menos lo que corresponde. Lo que pasa es que a veces la ecuación está tan dada vuelta que, digamos, se destaca lo que tendría que ser obvio. Chivilcoy nunca tendría que haber dejado caer su parque automotor, porque, pero bueno, los dineros se distraían para otras cosas, que no eran tan prioritarias, y ahora se están poniendo las cosas en su lugar, ¿no? invirtiendo para darle los servicios que necesitan los vecinos, que son los que aportan con su aporte, valga la redundancia mensual, a través de las tasas, para que esto siga funcionando.